Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un potaje de vigilia que para eso estamos en semana santa y los ingredientes son 400 gramos de garbanzos que han estado 12 horas en agua, una cucharada sopera de pimentón dulce, 90 gramos de pan rallado, una ramita de hierbabuena, 50 mililitros de aceite virgen extra, nuez moscada, 2 dientes de ajo, sal y pimienta. Lo primero que tenemos que hacer es en una cacerola echar los garbanzos a continuación echamos el agua y lo cubrimos y lo ponemos al fuego y tienen que estar blandos Mientras están hirviendo los garbanzos, lo que hacemos ahora es poner a calentar el aceite Ya se ha calentado el aceite y ahora lo que vamos a hacer es dorar los ajos Ya se han dorado los ajos y ahora los tenemos que aplastar en el mortero Ya lo hemos echado en el mortero y ahora lo vamos a machacar Ya hemos acabado de machacarlo y lo apartamos para luego Ya está hirviendo y ahora desespumamos Le quitamos toda la espuma Ya han pasado dos horas y ahora echamos el ajo que habíamos machacado Echamos la hierbabuena La nuez moscada La pimienta El pimentón dulce El pimentón dulce El pimentón dulce El pan rallado El pan rallado Y un poquito de sal Lo movemos bien Y lo tenemos que dejar media hora Y ahora una vez que empieza a hervir también le tenemos que echar el aceite que habíamos usado con el ajo Y ahora lo dejamos 30 minutos Ya han pasado los 30 minutos Y lo apagamos del fuego Mirar amigos que potaje de vigilia para esta semana santa Bueno amigos espero que os haya gustado el potaje de vigilia que hemos hecho hoy Para esta semana santa Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer Dar me gusta Suscribiros Y hasta la semana que viene Adiós No No No